Shalom, ¿cómo están? En esta semana vamos a leer la porción de la Biblia, de la Torah, que se llama Cheminí, que significa al octavo día. Esta parashah tiene 16 secretos de la Biblia revelados, así que vamos a comenzar con el primero. El primero dice, primer capítulo de la parashah Sheminí, el hombre fue creado por medio de la Torah. Rav Yisak dice que los hijos de Yisrael fueron bendecidos porque el Dios les dio la Torah y que el hombre fue creado por medio de la Torah. Rav Yisak dice que la Torah escrita y la Torah oral preservan al hombre en el mundo. Rav Shimon dice, como la Bet, la letra inicial de la Torah, muestra cómo la Torah está abierta para recibir a una persona y se une con él en un lado. Pero si él se va por el otro camino, este tiene un lado cerrado. Hay más discusión del significado interno de la Bet. Aprendemos que quien estudia la Torah es amado arriba y abajo, pero aún más así están quienes estudian la Torah en la noche, más tarde en la mañana y todos los juicios son quebrantados. Y sucedió en el octavo día. Levítico 9.1. Rav Yisak abrió la discusión diciendo, cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Elohim trompeteaban. Job 38.7. Benditos son los hijos de Israel porque el santísimo bendito sea él les ha dado la santa Torah, el gozo de todo, la alegría del santísimo bendito sea él y el lugar donde él camina, como está escrito. Y era su delicia diariamente. Mishley 8.30. La Torah entera es un nombre santo del bendito, del santísimo bendito sea él. Con la Torah fue creado el mundo, como está escrito. Entonces yo estaba junto a él como una nodriza hebreo, amún. No lo pronuncien como amún, sino como humán, artesano, que es literalmente un artífice porque era su instrumento de arte para la creación del mundo. Y el hombre fue creado por la Torah, como está escrito. Y dijo Elohim, hagamos al hombre, Génesis 1.26. Escrito en una forma plural, el santísimo bendito sea él, dijo a la Torah, Deseo crear al hombre. Ella replicó, este hombre está destinado a pecar y a provocarte, a menos que tú seas resignado con él. ¿Cómo puede durar? Y él respondió, tú y yo lo mantendremos en el mundo porque yo no soy llamado resignado sin razón. Rabí Giyá dijo que la Torah escrita que es Serampín y la Torah oral que es Malhut, estableció al hombre en el mundo como está escrito. Hagamos un hombre a imagen y semejanza nuestra. Génesis 1.26. Escrito en forma plural. Rabí Giyá dijo que aprendemos de este versículo lo que ya hicieron. Cogelec 2.12. Hicieron verdaderamente en la forma plural es la imagen y la semejanza quienes ambas hicieron al hombre una imagen con el principio masculino que es Serampín, llamado imagen, y semejanza con el principio femenino que es Malhut, llamada semejanza. Malhut es llamada semejanza hebreo de Mut, que es derivada de silencio hebreo de mamá. Porque ella no tiene nada propio, salvo lo que recibe de Serampín, el alma del hombre fue creada de la unión de Serampín y Malhut. Por lo tanto, está dicho, a nuestra imagen y semejanza. Esta es la razón por la cual la Torah empieza con la letra B, igual a número 2, porque alude a Serampín y Malhut. Esto ya ha sido explicado. Rabí Giyá dijo, ¿por qué está la B abierta a un lado y cerrada en el otro? Explica que cuando un hombre llega a unirse a la Torah, esta es abierta para recibirla y unirse con él. Pero cuando él cierra sus ojos y camina en sentido opuesto, esta se cierra del otro lado, como la ve, como está escrito. Si me abandonas un día, yo te abandonaré dos. No habrá abertura hasta que él retorne para unirse a esta cara a cara y nunca la abandone otra vez. Por lo tanto, la Torah se acerca primero a los hombres, llamándolos a ustedes, hombres, los llamo. Mishle 8.4. Y también, ella clama en las plazas principales, en las entradas de las puertas de la ciudad, grita sus razones. Mishle 12.1. Rabí Yehuda dijo, la ved es una forma de dos techos y una línea que los une. ¿Qué significa esto? Un techo arriba es para el cielo, que es Erampín, y el otro abajo para la tierra, que es Malhud. El Santísimo Bendito sea Él, quien es Yesod, los une y los recibe. Rabí Elazar dijo, Hay tres luces sagradas celestiales, a saber, tres líneas conectadas entre sí, en las cuales la Torah entera está incluida. Ellas abren las puertas a todos y quien influencia en la fe, y tienen influencia en la fe, que es Malhud, y no son como una casa para todos. Por lo tanto, son llamadas una casa, porque las tres líneas de la ved, aludiendo a las tres columnas de Serampín, son una casa, hebreo, bayit. La Torah comienza, por lo tanto, con esa letra, porque es una casa y un remedio para el mundo entero. Por lo tanto, aquel que se ocupa en la Torah es como si estuviera ocupado en el santo nombre. Hemos aprendido que toda la Torah es un santo nombre celestial, y debido a eso empieza con la B, porque ésta incluye el santo nombre, a saber, las tres Bab, dentro del secreto escrito en los versículos, y fue, y llegó, y extendió. Shemot 14, 19, 21. Las tres columnas de Serampín, y alude a los tres lazos que influencian a la fe, que es Malhud. Ven y ve. Todos aquellos que estudian la Torah, y se adhieren al Santísimo, bendito sea él, son adornados con las coronas de la Torah, y son llamados arriba y abajo. Son amados arriba y abajo. El Santísimo, bendito sea él, extiende a ellos su mano derecha, la cual es Jeze. Más aún aquellos que estudian la Torah también en la noche, ya que hemos aprendido que están asociados con la Shejiná, y son unidos a ella, cuando llega la mañana, el Santísimo, bendito sea él, enrolla un cordón de gracia alrededor de ellos, para hacerlos bien conocidos entre los seres superiores e inferiores. En el momento en que la congregación de Israel, que es Malhud, y aquellos que estudian la Torah, vienen para presentarse delante del rey Serampín, todas las estrellas matutinas irrumpen en un canto unidas, como está escrito, cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Elohim trompeteaban. Job 38, 7. ¿Qué significa trompeteaban? El significado es como está escrito, quebrantada interiormente, hebreo roa, será la tierra, Yeshayá 24, 19. Hay el significado de quebrantar, porque esos juicios que son llamados los hijos de Elohim, son quebrantados. Todos ellos son quebrantados antes de la mañana, cuando la mañana es despertada en el mundo, que es la iluminación de Geset de Serampín, como está escrito, y madrugó Abraham en la mañana. Y Abraham es Geset, por lo tanto, todos los hijos de Elohim trompeteaban. Este es el capítulo 1. Vemos aquí dos cosas importantes que nos enseñan la Torah, el Sohar. El primer secreto es que nos dice que quien con Dios dijo en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es con la Torah. Dios dijo a la Torah, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y este es un secreto, una pregunta que se ha hecho por mucho tiempo, porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí el Sohar nos está enseñando que hablaba con la Torah. Y número dos, que todos los días en la mañana el juicio se quebranta. El juicio contra los seres humanos es quebrantado y Dios nos da una oportunidad más. Capítulo 2. Sion y Jerusalén. Aprendemos que las bendiciones salen para todos de Sion y que Jerusalén es bendecida por amor a Sion. Cuando Jerusalén es bendecida, toda la gente es bendecida. Se nos recuerda que el arco iris alude al juicio y que uno no debe juzgar a los otros. Cuando los hijos de los hijos de uno son temerosos de Dios, santamente entonces hay paz sobre Israel. Rabelazar iguala a los hijos de los hijos a las sefirot inferiores y dice que los hijos Gese, Geburátif y Tiferet son solamente coronados y revividos por Binah para los padres. Cuando los padres, Jokmá y Binah son coronados y bendecidos por Keter. Después de esta explicación, los cabalistas rezan y durante ese tiempo una serpiente se enreda alrededor del asno de Rab Pinjas. La serpiente es destruida entonces por la orden del Rabí. Rabelazar viajaba por un camino en el cual encontró a Rabí Pinjas Ben Yair y su asno que rebuznaba. Rabí Pinjas le dijo, por la nota de regocijo en la voz del asno, veo que ciertamente encontraré a alguien aquí. Cuando salió de la cima de la colina, vio a Rabelazar que venía hacia él y dijo, seguramente el presagio del regocijo del asno se ha realizado. Rabelazar llegó hasta él y lo besó. Le dijo, si gustas juntarte conmigo e ir por el mismo camino, vamos juntos y si no, sigue tu camino. Respondió, ciertamente yo iba hacia ti y ya que te he encontrado, te seguiré y podemos ir juntos. Rabí Pinjas abrió la discusión con el versículo, Salmo 128 5. Y pregunta, ¿por qué desde Sion? Contesta, porque desde Sion, que es el Yesod de Malhut, salen todas las bendiciones. Cuando aquí dice es el Yesod de Malhut, quiere decir que Sion es el lugar de donde salen todas las bendiciones, es la semilla de todas las bendiciones hacia todo el mundo, que es Malhut. Como está escrito, porque ahí ordenó Hashem la bendición, la vida eterna, Salmo 133 3. En consecuencia, te bendecirá Hashem desde Sion, ya que de allí emanan las bendiciones a todo. Y verás el bien de Jerusalén, por Sion, que es Malhut, es bendecida, porque Sion es el Yesod de Malhut y la misericordia reposa ahí. Cuando Jerusalén es bendecida, toda la gente es bendecida. Explicamos otra vez, cuando dice Yesod, quiere decir que de ahí emana toda la bendición a Malhut y Malhut es el mundo. Todos los días de tu vida, Tejelim 128 5, Salmo 128 5. Significa que el arcoíris no será visto más en tus días que lo que fue en los días de tu padre. Rabi Shimon Bar Yochai, en cuyos días ningún arcoíris fue visto, porque el arcoíris alude a juicio. De eso está escrito, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Significando que todos los días de tu vida, verás a los hijos de tus hijos. Salmo 128 6. Verás el bien de Malhut, y ningún juicio aparecerá en ella, y verás a los hijos de tus hijos. Salmo 128 6. Quienes serán temerosos de Dios santamente, y entonces la paz sobre Israel. Salmo 130 y 33 5. La paz sobre Israel. Es como decir, sea la paz sobre la cabeza del rey, que no le falte nada. Así hay paz sobre Israel, a saber, sobre la cabeza de Serampín, que es llamado Israel. Cuando tiene las letras primeras, cuando tiene las tres primeras sefirot, que son el secreto de cabeza, porque el nombre de Israel tiene las letras de la palabra Lee Rush. Tengo una cabeza. En tanto, hay justos en el mundo. Hay paz sobre la cabeza de Serampín. Rabí el azar abrió la discusión con el versículo. Los hijos de los hijos son la corona de los ancianos, y los padres son la gloria de tus hijos. Mishley 17 6. Ya hemos explicado que la palabra para hijos significa, significa, significa Gesed, Geburá, y Tiferet de Serampín, que son hijos para Jogmá y Biná. Hijos de los hijos son las otras sefirot del rey, a saber, Nexah, Jod y Yesod, como está escrito. Y todos tus hijos serán enseñados por Hashem. Yeshayá 54 3. Que alude a Nexah, Jod y Yesod. Está también escrito, los preciosos hijos de Sion, Eia 4 2. Esto es, Nexah, Jod y Yesod de Serampín, que se combinan con Sion, a saber, Yesod de Malhud. Esto es como las palabras, y los padres son la gloria de sus hijos. Que significa que los hijos, Gesed, Geburá y Tiferet, son coronados sólo por medio de sus padres, quienes son Jogmá y Biná, los padres de Gesed, Geburá y Tiferet. De ese versículo hemos aprendido que los hijos, Gesed, Geburá y Tiferet, son coronados y reavivados solamente por la corriente que fluye. La cual es Biná, cuando los padres Jogmá y Biná son coronados y bendecidos por Keter, como está escrito, y los padres son la gloria de sus hijos. Mientras cantaban, llegó el momento de la oración. De modo que desmontaron y dijeron sus oraciones. Cuando estaban orando, una serpiente se enrolló alrededor de las patas del asno de Rabí Pinjas, el cual se asustó y lanzó por consiguiente dos rebusnos lastimeros. Después que terminaron de orar, Rabí Pinjas dijo, verdaderamente mi animal está sufriendo, porque está siendo castigado, porque temprano en el día, mientras mis labios recitaban las palabras de la Torá, el asno me trajo a través de un lugar donde había estiércol. Es por eso que ahora está sufriendo. Cuando se levantaron, vieron a la serpiente enrollada en las patas del asno, y Rabí Pinjas dijo, víbora, víbora, ve y enróllate en tu propio nido. En esto la serpiente se separó de la pata del animal y cayó en pedazos. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, hermanos. Continuamos en el siguiente video con la Parashah Shemini. Y recordemos los tres puntos importantes que aprendemos en esta parashah. El primero es con quien Dios hablaba cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El segundo es que cada mañana Dios quebranta el juicio y nos da otra oportunidad más. Y el tercero nos habla acerca del arcoíris, diciendo que mientras Rabí Shimón Bar Yojai estaba vivo, no hubo arcoíris. ¿Qué quiere decir esto? El arcoíris significa juicio. Quiere decir que cuando hay un arcoíris, viene un juicio sobre la tierra, sobre el mundo. Y el sojar nos dice que mientras Rabí Shimón Bar Yojai estaba vivo, nunca se miró un arcoíris. Dando a entender que Rabí Shimón Bar Yojai era un hombre justo, y debido a su justicia, a su integridad, es por eso que nunca vino un juicio sobre este mundo. Y cada vez que nosotros vemos el arcoíris, quiere decir que hay un juicio que viene sobre este mundo, pero también debido a que hay hombres justos en la tierra, se detiene en muchas ocasiones. Así que bendiciones para todos, nos vemos en el siguiente video, que tengan un día lleno de bendiciones. Shalom.